¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, 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 mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, el día de hoy les traigo este maquillaje que está fácil, bastante fácil, no es rápido, pero yo sé que cualquiera lo puede hacer. Si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer. Así que vamos a empezar con el videíto. Recuerden que todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, todos se los dejo en la cajita de información. Bueno, vamos a empezar ahora sí con el video. Ok, mis hermosas, vamos a empezar con el maquillaje. El día de hoy no traigo nada en la cara, solamente traigo todo lo que es mi skin care, me lavo el rostro, me puse mi tónico, mi tratamiento para las manchitas, que ya les platiqué también en un video en relación a esto. También me puse mi contorno de ojos y bueno, eso es todo lo que traigo. Y vamos a empezar. Yo sé que todo el mundo empieza por los ojos, pero eso, la verdad, a mí me lleva muchísimo tiempo empezar con los ojos. Y bueno, lo que yo hago es empezar con el rostro. Ah, también traigo bloqueador solar, vean, lo tengo todo muy grosito porque anda siempre, siempre, este siempre anda conmigo. Es el fotoequilibrio facial del 50 y bueno, este es de Natura, ya saben que es el bloqueador que yo uso y que bueno, procuro retocármelo cada cuatro horas. A veces se me olvida, pero procuro hacerlo. Voy a empezar con el primer y me voy a poner este Natura que es el blur que te deja la piel súper bonita. Bueno, a mí me encanta, es de mis, de mi top 5 de primers favoritos y bueno, vean, es como de una textura así como gelosita. Veanlo. Y bueno, este lo que me ayuda es a tapar la apariencia de mis poros. No lo uso diario porque, bueno, para empezar, no diario me maquillo. Y solo es como para grabar, que quiero que la piel se vea más bonita. Si tienen algún evento especial, pues este les puede funcionar para tapar esos poritos, si se te marcan muchos. Y bueno, yo solamente me pongo en esta zona. Tampoco me gusta que la piel se vea como súper lisa y sin manchas. Como que no lo veo yo natural o al menos como yo no soy así, no me gusta. Ok, con el cambio de casa, pues solamente he tenido acceso a esta base. Por eso se ha vuelto como la única que he estado utilizando en los últimos, yo creo que unos tres meses. Y bueno, esta es de Bogue, de Bogue Resist. El tono que yo ocupo es el tono avellana, que es de las pocas bases que me quedan perfectos al tono de mi piel. Bueno, es de las que más se han acercado. He hecho un poquito de base en mi rostro. Lo he hecho en la esponjita. Una de las desventajas de esta base es que no tiene dispensador ni nada. Entonces, bueno, yo lo he hecho en la esponjita. La esponjita como quiera, pues siempre la lavamos. Aunque traiga las manos limpias, pues procuro no tocarla. Porque, pues de por sí, piel delicada y eso. Cualquier cosita, con cualquier cosita reacciona mi piel. Entonces, ahorita traigo la ojera también un poco marcada. Vean, la base es de cobertura media. No puedo decir que es alta. Se alcanzan a ver todavía mis manchitas. Yo aquí las veo. Yo sé que ustedes también las ven. Los correctores que ahorita he estado utilizando han sido dos. Uno de ellos es este Bogue, que es el que hoy vamos a utilizar. Porque este tiene una subtonalidad salmóncita. Y eso ayuda a que la oscuridad de una ojera, pues ya no se vea tanto. Y el otro que estoy utilizando es este de Natura Una, que tiene una excelente cobertura. Pero esos son más amarillitos. Bueno, de hecho ocupo dos, pero los dos son más amarillitos. Y este quiero que vean la textura, bueno, cómo viene el aplicador. Y vean el tono, si es un poco salmoncito, ¿lo ven? Y bueno, lo voy a aplicar, saqué mucho. Nada más aplico aquí poquito. ¿Ven que está de moda que pongas aquí el corrector? Bueno, yo nada más lo esparzo con la esponja. Siempre, pues yo creo que siempre hemos aplicado ahí el corrector, ¿no? Bueno, al menos siempre yo lo he aplicado. Este corrector tiene buena cobertura y aparte se esparce súper, súper bien. Con un poquito, vean cómo se ve. Ahorita le voy a bajar. Y vean. De hecho, me pasé el corrector, vean. Vean, me pasé un poquito el corrector. Ya parezco esos, este, memes de la Donita Zimbo. Se ve un poco blanco, pero este ahorita se oxida, ¿ok? Oxida muy, muy poquito. Ahorita van a ver la diferencia. No le voy a mover nada. Así ya lo voy a dejar. Y bueno, posteriormente lo que hago es hacer mi ceja. Últimamente he optado por hacer la ceja muy, muy natural. Y me la he hecho con este. Va a parecer que es video de vogue, pero bueno, es lo que yo he tenido a la mano. Solamente he cargado una cosmetiquera. Apenas hoy empecé a organizar mis cosméticos. No he sacado nada. Por eso ni he subido contenido de maquillaje a mi Instagram ni nada. Y bueno, esta es una tinta que viene con un aplicador. Ya casi no tiene. Entonces voy a sufrir ahorita. Pero bueno, ya saqué varios productos. Y quiero que vean. El aplicador es un aplicador como de labial. Pero tiene buena pigmentación. Muy buena pigmentación. Y ahorita lo único que yo hago primero es peinar mi ceja. La peino. Bueno, ya saben que siempre la peinamos hacia arriba. Traigo la ceja planchada. Por eso se me peina tan fácilmente. Ya les he subido videitos de cómo plancho mi ceja en casa. Yo no gasto en plancharme la ceja. Porque es algo que puedes hacer bien en tu casa. Y quiero que vean cómo hago mi ceja. Últimamente es como la he hecho. Ya no me tardo tanto, tanto en hacer la ceja. Aparte de que estoy utilizando un tratamiento para el crecimiento de la ceja. Y ya me está creciendo de esta parte. Porque yo tengo la ceja súper, súper ralita. Pero vean qué rápido. O sea, lo único que hago es esto. Pero de verdad se los juro que... Ni le eché más producto ni nada. Y ahora solamente difumino para meter un poquito más el pigmento. Y vean. O sea, se nota mucho la diferencia y la hice súper rápido. Pero creo que la esponjita me ayuda. Yo he visto con algunas compañeras que ocupan un pincel. Pero pues funciona, a mí me funciona bien así. Porque como tiene un... Es angulosito como los aplicadores de los labiales. Pues esa parte es la que ocupo para hacer el alargamiento de esta parte. Y vean. Ya quedó mi ceja. Ahora voy a aplicar primer. El primer que voy a utilizar para los ojos es este. Es el Eyeshadow Primer de Clean Color. Este lo compré en Cosmetic World. Clean Color tiene cosas muy buenas. Y bueno, si tú tienes algún problema de venitas o de manchitas en los párpados. Este primer está bueno porque vean. El color es como color piel. Y ayuda a que la sombra te dure más tiempo. Está bueno este primer. Tengo varios primers favoritos. Y entre esos, este es uno. Y ahora vamos a la parte más divertida del maquillaje. Que son los ositos, sí. Con las brochas que encontré. Porque no sé dónde están empacadas. Tengo todavía en mi cuarto nuevamente como seis cajas. Y tengo como tres o cuatro bolsas de ropa. O sea, no tengo cortina en mi cuarto. Con eso les digo todo. Pero encontré esta paleta hermosa. Y yo dije voy a utilizarla. Tiene tanto tiempo que no la ocupo. Y bueno, es de NYX. Es la Ultimate Eyeshadow Palette. Y es en el tono Bright. Ahí está. También traje esta. Porque bueno, esta también creo que es de mis paletas favoritas que tengo. Vean como sí la ocupo bastante. Los colores me gustan mucho. Y bueno, aprovechando que ahorita ando con los pelos azules. Pues voy a hacer algo muy colorido. Porque siento que el color azul me apaga el rostro. Lo siento como opaco, como triste. Entonces voy a hacer un maquillaje colorido. Y bueno, vamos a empezar con los colores claritos. Para eso voy a agarrar una brocha delgadita. Y voy a empezar por la parte del centro del ojo. Y voy a empezar con este amarillito. Voy a empezar con los más claros porque no tengo muchas brochas. Entonces bueno, para que no se ensucien tanto las brochas. Empecemos poniendo este amarillito aquí en el centro. Vean que clarito se ve. Ahora voy a poner un verdecito, como verde limón. Este es, a mi parecer, el único de la paleta que tiene brichito. Voy a poner un verde un poquito más fuerte. Y justo de donde termina lo voy a jalar para acá. Vean que no es tan difícil hacer difuminado de color. Si lo quieres un poquito más pigmentado, puedes poner una base, un primer blanquito. Además, para los colores pastel, yo sí ocupo un primer, el de cara, que es como casi casi un corrector. Pero es buenísimo ese primer de cara, a mí me gusta mucho. Bueno, así como viene el círculo cromático, tengo que limpiar mi brochita con una servilletita. Porque les digo que no tengo ahorita brochitas limpias. Voy a poner un azul. Sí, ya vámonos con el azul. Lo voy a poner acá. Nada más toco el párpado con las puntitas de la brochita. No lo hago muy fuerte para que no quede muy fuerte el trazo. Y lo jalamos hacia afuera. Y ahora sí, nos vamos con un moradito. Aquí al final lo único que hago es hacer como una B con este morado que nos va a servir de base. Ya no me gusta esta brochita, voy a agarrar esta que es un poquito más sueltita. Agarro color. Y lo pongo aquí en la esquina exterior de mi ojito. Ahora voy a limpiar mi párpado con una toallita de estas. Estas las he visto que son para uñas, pero yo la compré en Miniso y la ocupo para desmaquillarme. Son súper chiquitas. Le voy a poner agua micelar. Y voy a limpiar la parte de mi párpado hasta donde yo quiera que llegue la basecita. Limpio justo donde yo quiero que llegue mi cut crease. Y ya, no me esmero en la orilla porque ahí le voy a poner otro color. Y voy a empezar con un morado más fuerte que es este de acá. Es un morado mate. Quito el exceso y voy a empezar poniendo en la esquina exterior de mi ojo este tono moradito. Y ahora voy a utilizar este azul de acá que es como un azul marino. Igual, limpie mi rochita. Quito el exceso y voy a maquillar mi ojo de la esquina hacia adelante. Solamente a toquecitos. Ok. Ahora, para la parte del centro. Yo ya bajé un poquito aquí el color morado y el azul. Para la parte del lagrimal y lo de acá que es... Pues para la parte de acá abajo vamos a poner colores claritos. Los mismos que arriba. En el mismo orden. Con nuestra misma brochita. Vean, he utilizado dos brochitas. Esta es súper, súper barata. La otra es de Marifere. Que también son económicas. Las encuentran en el centro. Y son bastante, bastante buenas. Tengo varias de Marifere. Y creo que... Son de las brochas que más utilizo. Vean qué fácil. De verdad que sí está súper, súper fácil. Ahora, de este lado. La parte que no pintamos. Quisiera poner algo así como doradito. Yo me bajé. Esta sombra hermosa. Es la Metalizer Eyes and Lips. Metal Cream Shadow. Es una sombrita de Dior. Que está súper, súper hermosa. Por mucho tiempo fue mi sombra favorita del mundo. Y no la soltaba para nada. La puedes utilizar en los párpados. En los ojos, bueno, en los ojitos, en los labios. Y está súper, súper hermosa. Yo solamente le puse, vean, una gotita. Y con una mini brocha. Vean. Lo que hago es difuminar. Bueno, aplicarla, esparcirla más bien. Es una sombra metálica hermosa. Miren. Qué bonita sombra. Vean cómo queda. No le voy a poner... Se vería bonito como con brillitos. Pero siento que colorido y brillos es demasiado. Y, bueno, lo que voy a hacer ahorita es poner una segunda capa de maquillaje. Esta base es construible. No pasa nada. Yo tengo el cutis súper, súper graso. Y tal vez para salir no lo haría. Para estar en el sol no lo harían. Vean. Ya se está acabando mi base. Ya no sale. Para salir no lo haría. Pero esta ocasión, como voy a grabar videitos, pues quiero que la piel se me vea como sin tantas marquitas. Ok. Ya con dos capitas quedó súper bien. Y ahora lo que voy a hacer es sellar el maquillaje. El maquillaje lo voy a sellar con mi polvo. Que también lo ha suelto. Y vean. Para prueba basta que vean esto. Ya llegué al fondo. Ya llegué al fondo de mi polvo. Este es de Vogue también. Es Vogue Resist. Y es el tono naturalizar esta sueltita. Y lo voy a aplicar también en mi rostro. En las zonas donde... Más rápido me sale brillo. Que en mi caso estoy a la cara. Pero más en la nariz y en la frente. En la barbilla no me he hecho porque bueno, ya saben que en esta zona tengo un problema. Solamente lo que queda un poquito. Y ya está. Ahora voy a delinear mis ojos con color negro. Y voy a utilizar este delineador que a mí me encanta. Es el de NYX. Es el delineador de NYX. No sé cómo se llama, pero es negro. Porque vean, ya no tiene nada. Yo una vez lo encontré y dije, ¿de dónde saqué este delineador tan bueno? Y ya dije, ah, pues es de NYX. Y vean nada más qué punta tan precisa, tan hermosa. Ahí está. Espero que ahí lo puedan ver. Está buenísimo este delineador. Solamente es pegadito, pegadititito a la línea de pestañas. Como yo tengo el párpado caído, entonces aquí sí, esta parte sí la hago viendo hacia enfrente. Y es... Espero que... Ay, no lo ven, ¿verdad? A ver ahí. Ahí está mi delineado negro. Espero que le alcancen a ver bien. Ahí está. Voy a poner máscara de pestañas. Que en esta ocasión voy a utilizar esta de City Makeup. Está buenísima esta máscara de pestañas. Por ahí también tengo un videíto donde les muestro algunos productos de esta marca. Que es una marca económica mexicana, pero bastante buena. Tiene cosas muy, muy, muy bonitas. Ahí está. Vean una pestaña y vean la otra la diferencia. Sí es bastante, ¿no? Ahí está. Voy a delinear mi ojo de la parte inferior de color blanco porque no tengo beige. Tenía yo un delineador beige que no encontré, pero tengo este NYX, que es blanquito. Ahora voy a ponerme pestañitas postizas. Tiene muchísimo que no uso pestañas postizas. Y las pestañas que voy a utilizar son estas de Cara. Esta es en el modelo Viena. Bueno, estas pestañas están súper bonitas. Cara es de mis marcas favoritas de productos de belleza del Centro Económico. Esperamos, esperamos tantito a que se le seque el pegamento. Y ahora sí me la voy a poner. Revisen que las pestañas antes de ponerlas sean del tamaño de su ojo. Y también si tienen derecha e izquierda, porque no todas son iguales. Yo me voy a poner primero la izquierda. Miren cómo cambia la mirada con pestaña postiza y sin pestaña. Cambia mucho. Mis bonitas me van a matar. No tengo el último clip. Bueno, no tenía ni el primero ni el último. Este video se los grabé hace mucho tiempo, desde antes de Halloween, como desde octubre. Pero no había tenido la oportunidad de editarlo. Llevo como una hora y media editando y ya sentí horrible deshacerme todo este material. Que bueno, también me lo pidieron por Instagram. Este maquillaje lo vieron por Instagram. Si no me siguen, vayan a seguirme. Ahí tengo algunas fotitos donde se ve con más a detalle para que lo vean. Ya lo último que hice fue ponerme el labial, que es el tono mística de Vogue. Me puse un poquito de rubor, iluminador y contorno en polvo. Muy poquitito. Y eso es todo. Espero que te haya gustado este video. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de un arcoiris. Porque los ojos lo ameritan, ¿no? Y si te gustó el maquillaje, también ponmelo aquí abajito en los comentarios. Para saber que les gustan los videos de maquillajes. Y hacerles más videos. Mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte apretujón. Hasta mañana, papay.